Julio Maninó, mejor dicho Donde pone el ojo, pone la bala ¿Lo sabes o no lo sabes? Julio, si me salgo aquí que molesta bastante Uy, mamacita, pues es mi pistola ¿Ya la sentiste? Sí, está grande y fuerte ¿Esta? De esa... No, 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 Julio ¿Entonces cuál? Por Dios, Chacán ¿Entendó cuál? A Vicky y a Ana Carolina A las dos las quiero Vicky es una embrota, es una yegua grandota, fuerte Buena para andar ahí vendiendo mi mercancía, ¿no? Y Ana Carolina es más dulce, más tierna Pues podríamos llegar más a fondo a construir orfanatorios Ella podría irse a los orfanatorios para poder hacer túneles y poder transportar la merca ¿Entonces usted sabe que con los chacas no se juega? No ¿Verdad? Yo soy Dulce Ozuna para Envivo